Así es gente, les presento el video del año viejo y el año nuevo. La mitad de ese año es el último día del año, del 21, y enseguida la otra mitad del video es el día primero del 2022, gente. Ahí está el video de la familia Ávila para YouTube y mis seguidores. Gracias gente por mirar mis videos. Denle like, suscríbanse y vamos a seguir adelante. Feliz año nuevo. A todos mis fans. Gracias. 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 Saludos para todos. Saludos para todos. Los del sur. Esparto su amigo que se hacía y la familia Hernández Lara. Saludos para todos. Gracias. 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 Gracias.